Buenos Días Continuamos con más de programa la mañana de este día miércoles, buenos días Nicaragua, luego de esa pausa comercial, me agarraron un oído y es que estamos aquí con esta estimada Geren Rey, el terapeuta corporal con la cual vamos a hablar sobre los masajes con piedras calientes, si usted quiere conocer de ellos ponga mucha atención porque se va a dar cuenta para quien va dirigido, quien se puede aplicar, quien lo puede aplicar principalmente y los beneficios de poderse aplicar estas piedras calientes como masaje, este más Geren, bienvenida Muchas gracias Iván y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente, bueno te voy a hablar un poco sobre las piedras calientes, estas piedras calientes es una técnica milenaria que se ha usado a lo largo de la historia, es un masaje que se usaba para curar básicamente la energía tanto física como energética del cuerpo Esta terapia se usa haciendo técnica de masaje y con piedras calientes, en la antigüedad pues las personas la usaban como te repito para equilibrar la energía, equilibrar el chakra, los niveles de los órganos para que mejore pues el paciente Estamos hablando entonces que esto es para terapia emocional, emocional o mejor canalización de las emociones y también terapia en la cual te ayuda a cualquier tipo de aspecto del cuerpo, dolor o también fatiga ¿Cuál es la función? Porque hablamos de la termoterapia, esto viene de la parte de lo que tiene que ver con todo lo que es caliente Y de aquí va el vapor, aquí va también las piedras y otros tipos de terapia Hacemos un agradecimiento federico para que nuestros amigos televidentes puedan ver Porque aquí tenemos uno de los diferentes sets que se ocupan o equipos que se ocupan dentro de lo que es el masaje con piedras calientes Al inicio decía Ellen de que esto no lo puede aplicar cualquiera, ahora vemos que todo el mundo dice Ah, aplicación de piedras calientes, pero no, y no es cualquier piedra No es que usted va a agarrar una piedra y la va a poner en una parrilla, calentar y se la pone en la espalda No es así, porque está aquí un equipo completo, porque esta cajita también tiene la función de calentarla Sí, claro, es una piedra, es a base de magma, es piedra volcánica Que esta piedra se ayuda a mantener el calor, la energía y el magnetismo que la ayuda a mantener caliente Entonces, esta piedra te ayuda a bajar, a desinflamar, a ayudar a los músculos a que desinflamen Te ayuda a equilibrar el estrés Tiene algo que ver la forma, porque aquí vemos que son de una manera circular u ovaladas Y también la dimensión de la piedra o el tamaño Vemos que no son ni muy grandes, son en forma de discos en el aspecto de la anchura de la piedra Sí, claro, esto tiene algo que ver y tienen que ser simétricas Esto tiene algo que ver en la colocación, como vemos ahí en la imagen también en la espalda de la joven Que están ubicadas Comentanos esto, por favor Mira, la diferencia, no hay ninguna diferencia Hay ovaladas, hay circulares Lo importante es que ellas, que calienten y que ayude a rebajar el dolor, la ansiedad Incluso para la ansiedad sirven las piedras calientes Te ayuda a equilibrar la energía Te ayuda a mejorar el nivel de... Por ejemplo, para dormir, si llega... Mira, yo he tenido en mi experiencia propia, te voy a contar un poco Yo tengo padecimiento clínico, yo padezco de lupus En el lupus, a mí los músculos, las articulaciones me duelen Y entonces a mí no puedo usar cualquier cosa Porque tengo también problemas de coagulación Con las piedras calientes, mi calidad de vida ha sido mejor Ya, entonces, mis articulaciones, mis músculos, porque también padezco de fibromialgia Me ha ayudado a ayudar a desinflamar y a mantener mi equilibrio emocional estable Te entiendo bien y conozco a mi esposa, la fue diagnosticada con fibromialgia Y entiendo muy bien eso Las crisis de dolor... Las crisis son muy fuertes Muy fuertes y entonces tenés que llevar a cabo una actividad física O tenés que llevar a cabo terapias que te permitan el poder También sobregarla porque es una enfermedad que primero es inmunodeficiente En otras palabras, que no tiene... Desgastante Y tenés diferentes síntomas Claro Que te hacen confundirlas con cualquier tipo de... Para llegar al diagnóstico de estas enfermedades... Es mucho tiempo De ambas tenés que pasar por varios exámenes Por mucho, por mucho Y si usted sufre este tipo de enfermedades, hablamos de lupus, de fibromialgia También, esto también hasta se le hace un examen de poder conocer cómo están las defensas Porque es también no solo inmunodeficiente, sino también una enfermedad que se tiene que trabajar de por vida Claro que sí Pero para eso, para Dios, no hay nada imposible Sí, así es Pero dentro de las terapias está esta parte de lo que son las piernas Oíme, ¿cuántas piernas se le colocan al paciente? Porque vos, por ejemplo, has hablado de un testimonio de vida personal Y en tu caso, por ejemplo, que tenés diferentes síntomas Muchas veces se mandan pastillas que es un... No, es un cóctel Un conjunto Un cóctel Y que es tremendo Sí Primero tratan de controlarte, tratan de hacer que te sentás... Mejor Mejor, pero son pastillas que... Te pueden dañar otras cosas, por ejemplo, algunos órganos como el riñón Correcto, por la cantidad Por la cantidad, claro Mira, sí Es muy fuerte ¿Cuántas piedras se le ponen y cuánto a un paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad así como vos? Y que o tiene un nivel de estrés muy alto, ya lo decías vos O un nivel de dolor físico y se quiere llevar a cabo ¿Cuántas piedras se le ponen? Pues fíjate que primero que todo se le hace un masaje previo al paciente Ok Para relajarlo, para decirle que se calme pues Porque, como decís, el dolor que llegan algunos pacientes es muy fuerte Se usa todo el sed, se ponen los deditos para ayudar a que las energías queden Y se pone al borde de la columna, en la escápula, en la parte de la columna, de la escápula Sí, esas son para los deditos Incluso se puede poner en la cara, cuando hay muchas migrañas, cuando hay mucha ansiedad Y el nivel de temperatura, esta caja ayuda para poder calentar estas piedras Sí ¿El nivel de temperatura va en dependencia al nivel de calor que puede? Al nivel de la persona, sí Hay personas que la aguantan, por ejemplo, en 130, digamos ¿Cuánto tiempo se pone esto en las diferentes partes? 20 minutos 20 minutos 20 minutos mientras la piedra absorbe, mientras el cuerpo absorbe el calor de las piedras Ok ¿La terapia hilata entonces con piedra? Una hora Una hora Claro, porque previamente se hace el masaje con técnicas y digitopresiones Para que ayude a mejorar más la musculatura y las articulaciones Ahora, para que se van a hacer estos tipos de terapias a lugares sin experiencia Primero, tienen que tener un equipo como este Que esta caja es la misma que ayuda a la temperatura de las piedras No es que le ponen cualquier piedra, que son piedras específicas para esta terapia Segundo, no es que se ponen a calentar en la cocina y se la vayan a poner Para nada Claro Tercero, tienen un tiempo Y tienen que, ya escucharon a Helen, que ya es terapeuta corporal Que esto inicia con un masaje Que esto inicia con digitopresión Que esto inicia con un seguimiento Y primero con una consulta para conocer que le está afectando Y saber en que punto ubicarlo Como ejemplo que vemos en la foto que tenemos en imagen En lo que es esta caja, este kit Sí ¿Solo en la espalda se coloca o se puede colocar también en la parte frontal? Estando boca abajo Se usa en espalda, boca arriba Se puede usar también en el pecho Donde mayor hay dolencia Ok Decías que esto también se puede ocupar en el rostro Claro Pero a temperatura mínima Porque el rostro obviamente es más delicado Tenemos que cuidar mucho el rostro Porque si lo hago muy caliente Obviamente voy a quemar al paciente Miramos en imagen, Helen, que lo tenés en medio de los dedos Sí, es lo que te había explicado Claro, esas se ayudan para ¿Qué ayudan para eso? Si andas dolor articular Te ayuda a disminuir Oye, entonces hay personas que han sido diagnosticadas con artritis Perfectamente Tienen calambres constantes Esto le ayuda Eso le ayuda a equilibrar y a disminuir un poco el dolor Excelente Oye, ¿me dijeron en dónde te pueden contactar? Nuestro amigo televidente para aplicarse esto Y también cada cuánto se pueden aplicar esto Claro Lo único que me faltó comentarte en las contradicciones Las contradicciones Personas que padezcan de depresión alta Obviamente no se pueden poner piedras calientes Mujeres embarazadas Niños no pueden Personas que sean hipersensibles Por eso previamente se hace la pregunta al paciente Que si es hipersensible al calor o a alguna otra cosa No se pueden poner piedras calientes Si usted está embarazada, por favor Ya sabe que esto no se puede aplicar Sí, no es muy contradictorio Si usted tiene problemas de depresión alta De igual manera tampoco puede aplicar En niños no se aplica Y también tiene que conocer cuál es su nivel de tolerancia del cándolo Para poder perfectamente aplicarse Por eso vaya donde expertos Donde especialistas Donde conocedores de esta terapia Como nuestra invitada Helen La cual nos está acompañando esta mañana Y usted puede llevarse a cabo esta terapia ¿Cada cuánto se lo puede aplicar a una persona? Cada 15 días Perfectamente ¿El cambio lo comienza a ver? Lo comienza a ver al mes Al mes comienza a ver el cambio Y luego de esto ¿Qué se puede estar aplicando a la persona? Pues igual Si el paciente siente mucho mejor Siempre se la puede usar No hay tiempo ni forma Es de mantenimiento Claro que sí ¿Dónde está ubicada Helen? En Reparto Miraflora Donde fue el Múnich Dos cuadras y media arriba Excelente Ahí tienen entonces Los números de Helen Aparecen en pantalla Para que usted pueda hacer una cita Y con mucho gusto Ahí le va a atender Para poder darle Esta experiencia De lo que son las piedras calientes Y que usted se sienta mucho mejor Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Gracias Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua Gracias por ver el video.